Lateral que viene sobre el área de Espeja, Santiago Carrera, ex Danubio, Deportivo Maldonado Le tira otra vez sobre la Popular, se arrima, plaza con un nuevo álbum Sobre la banda derecha, muy cerca del banderín, estamos con Oriental y se abre la séptima fecha Estamos con el fútbol del Campeonato Uruguayo, termina apertura, toca por bajo Pelota de Rodrigo Amaral que hoy aparece como titular, no va a Brian Oliveira En la uncena titular, viene para él, le tira el primero, le mató La va sacando como puede Cardoso, la saca Cardoso Cuando había olor a pólvora en el área de La Luz, llegó plaza, Ebre lo tuvo, responde, contesta ahora El equipo visitante, se mira el de Aires Puro, abrieron por derecha, llegó Rayón, pelota atrás, arrebató Gol 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 De La Luz Cuando llegó sobre el área apareció, me parece, Aníbal Hernández para poner la apertura Aníbal Hernández, al minuto de juego, está ganando La Luz, uno a cero Llegó con peligro Plaza, sacó a media Cardoso la contra, se vino la réplica Y justo al minuto aparece Hernández, para fusilar a Silva, está ganando La Luz por un gol a cero Juego Juego profundo de arranque, nomás en el partido, primero lo tuvo Plaza con el remate de Ebre, rápido, el contraataque, la transición, el desborde de Rollón, el paso al medio Y así ingresaba Aníbal Hernández, seco, el remate incontrolable para el portero Silva, con la apertura, la luz de arranque en el partido Vamos a ver qué cambio puede determinar en el trámite o en la postura Lo cierto es que arrancó con todo en Colonia el match Hábitat, hacemos la vida más fácil Hernández, Aníbal, puso la apertura Para Gray, si no me equivoco, Juana, tú ahí en el monitor, me lo puedes definir mejor Hay tiro libre que va a jugar otra vez en el fondo, va esa Le va a pegar el hombre de la luz, buscando en el final del primer tiempo A ver si afecta el segundo, arriba para salitar Machado Le quiere conseguir, no puede Neira, sale ahora con Ebre, un largo pelotazo de plaza Corre Ebre, está habilitado, lo sale a marcar carrera, la espera Cardoso Lleva armando la luz, pero la tira en el vértice del área Ebre por arriba, ¡gol! 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 Fantástica definición, notable, realmente como encaró por izquierda, enganchó hacia el medio Cara interna del botín derecho, parábola perfecta arriba, contra el ángulo superior izquierdo Había hecho poco plaza para la igualdad, pero lo tiene a Ebre, con una notable definición Pone la igualdad en el partido Habitat, hacemos la vida más fácil Que golazo, la gente se miraba en la tribuna Que golazo, parecía que moría ahí la jugada, pero El africano va a todas Es impresionante el desgaste que hace Luchando en la mitad de la cancha Buscando, apareciendo por izquierda y por derecha Es la vida en ofensiva del equipo de Nicolás Vigueri ¡Gol!